Levantemos nuestras voces a declararte a ti, a ti Señor, bueno, bien y misericordioso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Todo el mundo, canten conmigo! ¡Señor, eres fiel y tu misericordia eterna! ¡Señor, eres fiel y tu misericordia eterna! ¡Gente de toda! ¡Gente de toda! ¡Vengo a ir nación de generación a generación! ¡Te adoramos hoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aloramos hoy! ¡Eres el Señor! ¡Te adoramos hoy! ¡Aleluya! 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 ¡Aloramos hoy! ¡Eres el Señor! ¡Eres fiel! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Señor, eres fiel y tu misericordia eterna! ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo! ¡Señor, eres fiel y tu misericordia eterna! ¡Oh! ¡Gente de toda! ¡Gente de toda! ¡Vengo a ir nación de generación a generación! ¡Te adoramos hoy! ¡Aleluya! 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 ¡Eres el Señor! ¡Uh! 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 ¡ExLD少anecer! ¡Aleluya! 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 ¡ Airoramos hoy! ¡Ya caray! ¡Ex乾…" ¡Eres el Señor! ¡Eres el Señor! ¡Si Señor! ¡Si Señor! ¡Si Señor! ¡Yeah! ¡Si Señor! ¡Uhhh! ¡Matas arriba! ¡Hace la voz! ¡Eres el Señor! ¡Si Señor! Siempre fiel, siempre fiel, eres fiel Siempre fiel, siempre fiel Como dicen mis metales Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Levantando las manos y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Aleluya, aleluya Adoramos hoy, eres Señor Adoramos hoy, aleluya Aleluya, adoramos hoy, eres Señor Aleluya, aleluya, adoramos hoy, eres Señor Aleluya, 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 adoramos hoy, eres Señor Eres Señor, eres Señor, eres Señor Eres Señor, eres Señor, eres fiel Aleluya, 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 aleluya Si Señor, eres fiel y tu misericordia eterna CC por Antarctica Films Argentina